Si cambias la evaluación, en palabras de Neu San Martí, tienes que cambiarlo todo. El curriculum, efectivamente, es un documento que es prescriptivo. ¿Qué nota crees que te merecen? Yo voy a hablar, como ha dicho Quisco, sobre el planteamiento de la otra condición física. Yo os he creado que me ha dicho que lo hace una forma extra que continuamente calificada actividad. Yo creo, para mí es un documento que es cierto que yo veo que hay mucha gente que lo critica y yo lo defiendo mucho. Ostras, 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 tenemos un problema. Digo, ¿pero has conseguido lo que se era? ¿Verdad que has identificado los sistemas de entrenamiento y como decente has enseñado un plan de entrenamiento y lo has aplicado? En ningún momento yo me he sentido que el currículum me ha atado las manos. Hay muchas decisiones a tomar que al final te van a permitir hacer la educación física que tú quieres hacer. Se pueden ver en este vídeo cortito o breve varios de los roles fundamentales que encontramos en muchas de las obras de capacitación física. Evaluar para mí es aprender, ya no lo puedo separar. Calificar es otra función que está ahí y que aparece en momentos determinados. No, no, por supuesto, es otra falsa creencia. No, no, por supuesto que no lo dice. Habitualmente tenemos una serie de alumnos en nuestras clases que solemos denominar de manera un poco cómica como baja sin combate porque han tenido tantas experiencias negativas hasta ese momento. ¿Por qué, no? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué tengo que calificar tantos si solo me lo piden en X momentos? Es decir, el alumno tiene, por supuestísimo, el derecho a poder conocer los criterios por los cuales va a ser evaluado. Solo faltaría. Tres ejes fundamentales que son los procesos de evaluación formativa y compartida en educación. Para mí, una máxima es conseguir que el alumnado sepa auto-evaluarse. Es un objetivo en sí mismo. Bueno, entramos en una dinámica de engaños mutuos, ¿no? Claro, como yo no te he dado los criterios, pues tampoco. Luego puedo hacer lo que me viene en gana y tú nunca me podrás decir, hombre, Carlos, pero es que esto... Tú me dijiste que sería así. Esquema de lo que más o menos hacemos a lo largo de los cuatro o cinco años. La nota sola, una letra, un número, no aporta nada. Sino que es que las recomendaciones es que eso hay que hacerlo. Para mí eso es básico también, que el alumnado conozca los criterios de evaluación. Vamos a centrar el trabajo y la propuesta de evaluación de condición física desde el segundo de la ESO. Este año yo lo he puesto en práctica, ¿no? Con mis alumnos, se llama segunda oportunidad o la oportunidad de oro. Lo coge y dice, oye, Carlos, ¿y esto? ¿Se lo das a los alumnos? Y le digo, hombre, claro, por supuesto, ¿cómo no lo van a tener? ¿Y sabes qué me dice? Dice, hombre, es que entonces todos van a aprobar, todos van a sacar excelente. En esta diapositiva podemos ver un extracto de lo que sería un poquito la estructura de la unidad didáctica. Es la clave para hacerlos también conscientes de dónde vamos, de dónde están, de que hay un recorrido. Podemos hacer todo lo que nosotros creamos que es necesario para que los alumnos y las alumnos aprendan. Pero ellos ese día de clase, ese primer día de clase, simplemente se les ha avisado de que deben de bajar al aula cuando morirás con un cuaderno y un cronómetro. Que no hay prisa, que no hace falta hacer 50.000 actividades. Es que la recomendación es que, efectivamente, el alumnado tiene que participar en los procesos de evaluación. He llegado a tener alumnos que incluso han pensado que podrían obtener un mejor resultado si dieran una vuelta rápida a toda pastilla corriendo y, en cambio, otra de una manera mucho más tranquila para recuperar. Creamos diarios de aprendizaje. Y luego, la culminación de este proceso es la autoevaluación. Que el alumnado sea consciente de su propio proceso de aprendizaje. Y, de esta manera, optimizar mucho más el trabajo de evaluación formativa que vamos a seguir los días de las prácticas de carrera. Cuando ellos vieron ¿tú también lo haces el diario? Digo, sí, yo también lo voy a hacer. La dimensión social es la que te clasifican en un baremo. Dices, bueno, yo estoy por encima del 5, estoy aprobado. Entramos en la sesión de la 3 a la 7. Rutinas de evaluación. Crear rutinas. Va a parecer que la obsesión es la nota. Entonces, yo soy partidario de retrasar al máximo la apuesta de la nota. Va incrementando ligeramente el número de vueltas. No con la intención, como hemos dicho, de entrenar, sino con que el alumno sea capaz de mantener ese ritmo de carrera. Puede ser que en cada sesión no les hagamos escribir, pero sí que podemos decir de la sesión de hoy ¿qué idea te llevas? Bueno, más o menos esto. Estamos hablando que detrás de cada número hay unos criterios. Vamos a intentar demostrarles el significado del concepto del segundo aliento o de la eficacia del calentamiento. Camisetas de aprendizaje también me sirven. Cosas que sean rápidas y ágiles. Estas mochilas Quisco las llevamos y muchas y de muchos tipos. En esa parte primera de la sesión a los alumnos se les presentan algunos artilugios que fabricamos. Porque no tenemos más tiempo y tenemos muchos alumnos, tenemos que buscar un equilibrio entre registrar y hablar. Nos hemos llevado la mochila de que, bueno, lo importante es pasárselo bien y venga y jugar y jugar y ya está, ¿no? Pero es otro de los momentos en los que los alumnos toman ese papel protagonista y toman la decisión de si corro con alguien o no corro con alguien. Pero debes reconocer y saber qué es lo que se ha equivocado y qué debería haber hecho para mejorarlo. Planteate quizás en un trimestre conseguir entrevistar a todos tus alumnos. Y luego que ahí rascas un poquitín y dices ¿dónde está el aprendizaje? Los alumnos no van a practicar condición física o actividad física a su tiempo libre si no han tenido experiencias de éxito. Cuando lo pruebas te das cuenta es brutal. Lo que sacas en una entrevista de cinco minutos, dos, tres minutos que puedas hablar con ese chaval ¡guau! Es potente. Yo creo que arrastramos muchas mochilas y este del proceso de oposición claro, también es una de ellas. Si el alumno aprende a ser autónomo en educación física se puede hacer perfectamente en otras áreas y eso al final redonda claramente en el tema personal en su futuro. Si un alumno lo hace todo bien en la primera ¿qué le estoy enseñando? Es un habituallamiento puro. Tú te paras en carrera a beber agua o a tomar un poco de plátano o de manzana si lo necesitas si no sigues pues ellos igual. Tenemos que generar puntos de habituallamiento que el alumno pueda tomar y seguir. Me encanta la idea esa. ¿Qué nota tienes? Un 8,5 ¿qué te ha faltado para el 10? No lo sé. No, porque tampoco no he ido a... No, no, tú tienes derecho a saber lo que te falta para llegar. Entonces, yo creo en esta dimensión pedagógica de la evaluación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!